Los días pasan tras la elección del primero de julio y los estragos de ésta son cada vez mayores. Tal vez para muchos que apostaban por un cambio en México, nunca se imaginaron el tamaño que éste tendría en un país que históricamente había sido gobernado por la derecha y extrema derecha. Sí, Andrés Manuel López Obrador será el nuevo presidente de México, eso ya todos lo sabemos. Lo que tal vez no se alcanza a ver tan fácilmente es que no sólo él ganó, también lo hizo su partido, Morena, quien arrasó en casi todo el país, inclinando así la política mexicana hacia la izquierda, AMLO y Morena lograron arrasar en varias entidades del país. Foto, Ruters, un ejemplo de ello es lo que pasó en el Estado de México, un territorio que es gobernado actualmente por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, mismo que ha estado en el poder de la entidad durante 73 años de manera ininterrumpida. Interrumpida. Pues en estas elecciones, aunque no se eligió gobernador, cambió de preferencias drásticamente. Políticamente, desde hace varias horas el Instituto Electoral de Estado de México, IEM, cerró el programa de resultados electorales preliminares PREP, confirmándose así que el tsunami de Morena, con sus aliados del PT y Encuentro Social, gobernará la mayor parte de los ayuntamientos mesiquenses a partir del 1 de enero del próximo año, que perdió el PR y en el Estado de México. En total, la coalición, juntos haremos historia, conformada por Morena, PT y PES. Obtuvo 2.490.000 votos que le permitieron llevarse el triunfo en 48 demarcaciones, más 6 que ganó Morena de manera individual y una más donde triunfó el Partido del Trabajo para sumar un total de 55 de los 125 municipios de la entidad. Con estos resultados Morena gobernará 40 ayuntamientos, entre ellos Ecatepec, Toluca, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla. El PT gobernará 9, entre ellos Atlacomulco y Temoaya, mientras el PES tendrá 6 administraciones municipales como Chalco y Acolman, entre otros. Si eres muy observador, podrás darte cuenta que varios de esos ayuntamientos eran auténticos bastiones priistas de generaciones. El Estado de México prefirió las diputaciones de Morena, un dato sorprendente fueron los resultados de diputaciones en el Estado de México. Una imagen vale más que mil palabras, déjate explico. El territorio marcado con rojo intenso es donde ganó el PRI en las elecciones a diputados, por su parte el territorio en azul es donde ganó el PAN, mientras que el territorio que está en color rojo mate es donde Morena ganó para diputaciones, el Estado de México por lo menos votó por MID. Nadie tiene duda de que el Estado de México es la joya de la corona cuando se trata de elecciones a presidente. Estamos hablando, tal vez, no de la entidad más grande del país pero sí de la más habitada, se dice que, quien gane el Estado de México tiene todo para ganar la presidencia, y así fue, sin embargo, el voto no fue para quien todos pensaron. Según los resultados publicados por el INE, absolutamente en todos los municipios ganó Andrés Manuel López Obrador, quien obtuvo 3.537.869 votos en el Estado de México. José Antonio Meade, quien se esperaba fuera el ganón en el Estado de México, obtuvo sólo 1.263.938 votos, una cifra que superó por poco a la que obtuvo Ricardo Anaya con su 1.248. 1983 votos, la victoria de AMLO en tierra mexiquense fue tal que hubo municipios en donde Midianaya unidos no lograban siquiera alcanzar a Obrador, como el caso de Coacoalco, en donde López Obrador obtuvo 104.096 votos, mientras PRI y PAN juntos apenas sumaron 58.792 votos. La mayoría del Estado de México votó por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones. Foto, Ruters, otras entidades donde se presentó la misma situación fueron Santa María Tultepec, Atlacomulco, Nicolás Romero, Teotihuacán de Arista, Cuautitlán Izcayi, Tultitlán, Ecatepec y Chapaluca, Tlalnepantla de Bacines Agualcoyotel. En todos esos municipios AMLO arrasó, que sigue para el PRI en el Estado de México, la cosa está un tanto complicada para el PRI, pues no es fácil saber que un Estado que tú gobiernas ya no votó por ti en unas elecciones importantes como las presidenciales. Para muchos analistas políticos, lo que sigue será que el partido replantee desde su organización hasta su imagen, sin embargo, esto ya será después de perder lo más importante, el voto de su gente, podría interesarte. Crónica de la jornada electoral en ojos de una funcionaria de casilla. Estas fueron las reacciones de los líderes del mundo sobre el triunfo de AMLO. ¿Quiénes y de qué partido serán los nuevos gobernadores del país? ¿Quiénes y de qué partido serán los gobernadores del país?